¿Qué es la plaga? Fue una tarea grande de coordinación con provincias, acá estuvieron presentes varios ministerios provinciales y con los productores, también estuvo CRA, representantes de CRA, así que en ese sentido el trabajo es fuerte, hay mucho compromiso y hay que mantener eso. ¿Qué es la langosta? Se está moviendo en más o menos 10, 11 millones de hectáreas en varias provincias, hay problemas en Bolivia, en Paraguay, entonces es un tema a visibilizar porque todos los expertos están hablando de que esto vino para quedarse por un tiempo, así que hay que visibilizar el problema, insisto, y que la ciudadanía tenga conciencia de que esto es una lucha importante, que el gobierno asuma que no pueden faltar los recursos porque la plaga, y son recursos extras para el Senasa, la plaga no espera ni duerme la siesta.